Graciani, Graciani, Humberto y Lorena Graciani, recuerda, allá en Puerto Rico, ellos les entregaron... Mirta Pérez, es una reconocida cantante, que ha participado en varios festivales y que tuvo una excelente actuación en el festival de la OTI. ¿Puedes compartir dos pasiones, dos amores, como el canto y la actuación? No, yo considero que no, que son dos cosas que están totalmente ligadas, porque en cada canción solamente la diferencia es que interpretas un libreto en una canción y en una telenovela pues ya son varios capítulos. La canción empieza y termina y es una forma de ser actriz también cuando canta. ¿No le gustaría verse nunca en la situación de tener que elegir entre una y otra actividad? No, no me gustaría, de verdad que la pasión es por las dos, los dos géneros, la actuación y el canto y así pienso seguir, yo pienso que una cosa tiene que ver con la otra. No sé todo, Humberto, sé que pudiste ser tan miserable como para regalar a ese niño que tuviste con Lorena, y ¿sabes para qué? Para hacerla sufrir, para obligarla a nombrarte su heredito. ¡Cállate! Tú también tienes techo de vidrio, así que no tires piedras, porque te puede caer... Bueno, le he hecho la palabra para que se elija al público argentino que ve llenamente la traidora, para que usted le haga esa invitación. Yo quiero antes de hacerles la invitación decirles que me siento muy complacida de una vez más poder enviar un saludo muy cariñoso a toda esa gente de la Argentina. Hace muchos años que no voy, pero sí tengo toda la intención de volver. Y sí, les recomiendo muchísimo a la traidora, no dejen de verla y nos veremos muy pronto, si Dios quiere.